Bueno, en el 70 aniversario del Club de Cazón, nos encontramos para dejar inaugurados los vestuarios para locales, visitantes y árbitros. Esta construcción consta de un módulo de vestuarios contiguos al salón existente y que con vinculación directa a la cancha de fútbol. Está compuesta por vestuarios para ambos equipos, más un espacio para los árbitros. Todos con acceso independiente, pero a su vez conectados interiormente para ser usado como espacio de apoyo al escenario, que ya sea como camarines o como depósitos. Con un total de 70 metros cuadrados, esta nueva construcción, realizada con sistema tradicional, cuenta con instalación sanitaria completa, duchas, instalación eléctrica con iluminación LED, aberturas de aluminio, revestimiento cerámico, cubiertas de chapa y cielo raso desmontable. Seguidamente vamos a realizar el corte de cintas para dejar oficialmente inaugurados los vestuarios para locales, visitantes y árbitros. Vamos a invitar al señor Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón, al Delegado Municipal Antonio Martino, al Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Doctor Alejandro Armendariz, a integrantes de la Comisión Directiva del Club de Cazón, al Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Bujovich, a la Secretaria de Gobierno, Profesora Viviana Rodríguez, a la Subsecretaria de Servicios Públicos, Arquitecta Ana Vera Fasano, al Subsecretario de Deportes, Profesor Nicolás Tosca, al Director de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Profesor Nahuel Tiseira, a la Directora de Estudios y Proyectos, Arquitecta Albertina Di Giulio. ¡Gracias! 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 son Alejandro Arichete Bueno, buenos días a todos gracias por asistir a esta inauguración la verdad que me complica un poco hablar a pesar que por ahí dicen que me gusta pero no me gusta mucho esto me cuesta por ahí acordarme de todo y de todo lo que luchamos para hoy tener estos recuarios terminados arrancamos con una ayuda del municipio llegamos a lograr hasta una etapa que lo habíamos separado por etapa plantamos ahí después hicimos gestiones para conseguir un subsidio de clubes en obra el cual lo conseguimos seguimos avanzando cuando ya casi lo teníamos terminado se nos vino el tornado que pasó por acá por Cazón y nos destruyó prácticamente casi todo lo que habíamos hecho hasta el momento así que bueno ahí como siempre salgo a pedir otra vez a hablar con uno con otro en ese momento hablamos con Nico con José y como siempre ellos me dicen nosotros vamos a apoyar de la manera que siempre trabajemos en conjunto así que bueno arrancamos a pedir hablé con con Gustavo Moscoloni que en ese momento después del tornado también me dio una mano con materiales para volver a reconstruir todo Walter Abarca también que cada vez que que le solicito algo siempre de una u otra manera siempre está para ayudarme y bueno con eso fui a a Nico a José y le dije tengo esto así que después de ahí el municipio me dio lo que faltaba y nos agarró la pandemia todos saben que nos agarró la pandemia se nos fueron complicando unas cosas otras pero bueno hoy estamos acá estamos inaugurándolo eh qué sé yo se me complica hablar de todos los que pasaron por la obra porque se hizo extensa eh muchos estuvieron al principio otros no eh nada y después bueno esto no sería posible eh sin el grupo que tengo atrás mío porque personalmente estoy pasando un momento feo hoy quisiera que esté acá a mi lado pero no está ella es mi señora ella fue presidenta durante los dos años anteriores cuando hicimos las gestiones para conseguir el club en obra y bueno hoy no puede estar acá pero bueno y después el grupo de trabajo que tengo atrás mío eh sin ellos esto no sería posible y después bueno agradecerle a la gente que que reconocimos hoy que sé que han hecho mucho por cazón y bueno perdón nada más gracias bueno buenos días a todos eh la verdad que hoy siento una emoción muy grande después de haber jugado más de 20 años acá en el cazón y agradecer agradecer a Copete y a toda la a toda la comisión por este reconocimiento muchísimas gracias a todos y y ojalá este año podamos ojalá este año damos un paso y ojalá se los dé cazón este año muchas gracias a todos muchas gracias vamos a escuchar la palabra del subsecretario de deportes profesor Nicolás Tosca bueno muy buenos días a todos creo que Copete resumió en muy lindas palabras todas las adversidades que han que han pasado por eso no queremos dejar de felicitar y agradecer a toda la gente que mantiene viva la llama de los clubes no solo de Cazón sino de todos los clubes de Saladillo en este momento nos encontramos aquí festejando estos 70 años pero no sería posible sin toda la comunidad sin todo sin toda la comisión directiva sin todo el cuerpo técnico y a su vez también sus jugadores que hacen un esfuerzo inmenso para tener mucha presencia a nivel competitivo pero también en la infraestructura deportiva Cazón es un equipo que entrena durante la semana en Saladillo entrenan acá con un esfuerzo inmenso y son protagonistas en el campeonato así que la verdad simplemente estamos para esto Copete estamos para acompañar para seguir trabajando para seguir potenciando las instituciones deportivas que tanto tanto hacen por nuestros jóvenes por los chicos por las chicas por los adultos mayores también así que a no bajar los brazos mucha gente que te acompaña a potenciar esto felicitaciones y feliz aniversario escuchamos el mensaje del señor intendente municipal ingeniero José Luis Salomón bueno buenos días por qué no nos vimos la verdad que cómo nos sensibiliza ver personas que parecen duros que parecen alegres las 24 horas del día cuando demuestran el corazón a veces ocultamos cosas en el corazón que ni siquiera nuestra propia familia sabe o conoce o nuestro propio amigo Copete nos dio una lección de esas cosas que suelen suceder y que uno lo lleva las 24 horas del día y en los momentos donde uno quiere compartir evidentemente no está está oculto o se pone extremadamente difícil convivir con ese dolor seguramente será un paso duro Copete pero el día que esto se resuelva seguramente vas a disfrutar y tanto tanto vos como tu esposo van a valorar la vida como cuando nos tocan esas cosas difíciles valoramos la vida de otra manera o la miramos de otra manera y tal vez dejamos de lado algunas pequeñeces que a veces nos desvelan durante la noche 6 años de mandato 6 años de trabajar junto con Copete vos te acuerdas que creo que fue y en más de una oportunidad lo ponemos como ejemplo cada vez que nos reunimos con Nico que no cumplió cuando llegamos a Casón cuando llegamos a la gestión y visitamos Casón me acuerdo que estaba el tinglado estaba sin cerramiento todavía sin uso y por ahí Copete esperaba de este intendente decirle quedate tranquilo lo vamos a terminar y como lo decimos siempre siempre cuando lo hacemos con todas las instituciones dijimos Copete no hay llave en mano hay que trabajar y hacerlo de la mejor manera posible a la política generalmente nos gusta considerarnos dueños de lo que hacemos en mi caso en particular no es que no lo valore soy absolutamente realista de lo que tengo y como lo puedo hacer y a veces también es una forma de formar de educar de concientizar que el esfuerzo tiene que ser compartido porque cuando se valora y Copete entendió ese mensaje jamás nos puso entre la pared como suele suceder también en la política a veces que nos puso entre la pared si no me das esto hago tal cosa jamás y lo quiero decir en Cazón en estos 70 años de vida tienen un presidente que más de una oportunidad lo he visto trabajando solo acá hoy estamos todos cortando la cinta pero lo he visto trabajando solo a veces acompañado con la mujer y a veces acompañado con algún grupo de jóvenes que lo seguían pero esa es la importancia y la trascendencia de personas como él que llevan adelante instituciones permanentemente que fue difícil y más en los tiempos que nos toca vivir porque no es fácil la plata no son ni en lo personal ni en las instituciones sin embargo jamás bajan los brazos y no abandonan tampoco el deporte porque a veces también en función del edificio se abandona el deporte no, todo lo contrario recién Carlitos hablaba y hacía referencia que este año se le puede dar ojalá se le dé porque realmente hay un esfuerzo importante también en lo deportivo tratando de crecer en lo institucional y tratando de lograr también éxitos deportivos y este club que en su momento estaba sin uso la primera vez que no te preocupes por el piso no te preocupes por el baño por lo que sea tratá de que empiece a funcionar y lograr que la comunidad empiece a usarlo y así fue así fue como se empezó a usar la comunidad empezaron a entender que el club les pertenece que no es solamente de una comisión sino que el lugar de encuentro de los casoneros a fin de año cada cumpleaños o cada cuestión o cada visita institucional como nos va a pasar en el día de hoy ahí estaba el club para prestar un servicio importante para esta localidad que son el esfuerzo ha sido grande ha sido enorme 6 años de gestión 6 años de trabajando en forma conjunta no está terminado hay un desafío por delante también que es terminar el piso ojalá lo pueda suceder ojalá pueda suceder eso en poco tiempo y tiene que ver también con este esfuerzo compartido que comete recién decía así que bueno yo quiero felicitar a toda la comisión directiva del club por supuesto al club en general por esto que le brindan a la comunidad cason miren las comunidades en el interior viven muchas veces por las instituciones si no serían aldeas si no hay una escuela si no hay una institución como el club si no hay una unidad sanitaria si no está la delegación serían aldeas serían lugares donde vamos a dormir estas instituciones estas instituciones hacen a la vida de cason y en ese sentido creo que la comunidad de cason puede estar orgullosa que durante 70 años de vida nunca paró de crecer y ojalá este año Carlito salga campeones bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estos actos y continúen con los festejos de los 70 años del club de cason nos volvemos a encontrar los convocamos los invitamos para el 20 de junio para el lunes 20 de junio en la localidad de Álvarez de Toledo donde se conmemorará al creador de la bandera general Manuel Belgrano a partir de las 11 de la mañana muchísimas gracias a todos tengan muy buenos días buen fin de semana gracias